¿Cómo se llama Estudios sobre efectos psicosociales por violencia en México? El colectivo que promueve y presenta lo que ustedes van a escuchar hoy se llama México con Paz, somos un colectivo de académicos que tenemos ya empujando una serie de propuestas dentro de las cuales se enmarca específicamente la propuesta que vamos a ver hoy. Bien, y bueno partimos de la base de un tema que no nos vamos a cansar de repetir y lo vamos a decir tantas veces como sea necesaria hasta que se nos quede grabado. La paz no consiste exclusivamente en la ausencia de violencia, violencia es lo que la paz no es, estamos de acuerdo, la paz no es violencia, pero eso no es lo que la paz sí es, eso es lo que la paz no es. Lo que la paz sí es, es una serie de elementos, factores, componentes que le constituyen a través de los cuales se construye. Porque si nos enfocamos solamente en la parte negativa de la paz, o sea lo que la paz no es, se nos olvida la parte positiva. Y en otras palabras lo que estoy diciendo es que todo eso que alguna vez nos han platicado, como por ejemplo armonía, colaboración, cohesión social, integración, todos esos elementos que componen la paz, tienen que construirse. Y no es tan simple como decir, a ver ustedes a partir de hoy manejen un discurso de paz y háblense bonito los unos a los otros. Qué bonito fuera que así de simple fuera, pero no es tan fácil, porque la integración no consiste exclusivamente en ver a ver cómo dos personas se hablan bien. Integrar implica integrar desde la raíz, pero para integrar desde la raíz tenemos que considerar elementos socioeconómicos, cómo vamos a integrar a la sociedad a gente que no tiene acceso a oportunidades, que no tiene por ejemplo acceso a derechos políticos, que no tiene por ejemplo libertades. Entonces, integrar implica el fomento del crecimiento económico con desarrollo humano, implica el empuje, el avance de derechos políticos, de democracia, el combate a la corrupción, el fomento a la transparencia. Todos estos son los elementos de integración, la educación, educación para integrar. Entonces, si vemos la paz así de manera global, vamos a llegar a un punto específico, que es el que hoy queremos abordar, el tema del estrés y el trauma generados a partir de la violencia. Entonces, cuando vemos estudios internacionales viendo los efectos de desastres, hay tres cosas que son muy importantes. Uno es que primero hay efectos psicológicos, como es natural, de lo que estamos hablando de pánico, pues de ansiedad, depresión y trastornos postraumáticos. Lo siguiente que es muy común que se ve son trastornos no específicos de ansiedad, o sea, lo que normalmente llamamos estrés, no duermo, no me siento bien, me doy la cabeza, me siento irritable, ya no tengo paciencia con la gente, etcétera, o bajo de energía, etcétera. Y después una serie de problemas médicos y después vienen una serie de problemas sociales también. Entonces, en ese contexto, para entender un poco lo que está pasando, cuando hablamos de trauma, el modelo de entender trauma que se usa comúnmente es el modelo de enfermedades infectocontagiosas, porque el trauma como las infecciones es contagioso. Empieza en un epicentro donde los mayormente afectados son, obviamente, las víctimas, y debo añadir los victimarios, que tienen que ser incluidos en este diálogo de paz también, obviamente, los victimarios, porque también se traumatizan de las cosas que están haciendo. Los inmediatamente que siguen después que están traumatizados son, obviamente, familiares, amigos, gente que está cercana a ellos. Los siguientes, el siguiente nivel de olas son la gente que viene a atender. Entonces, son cuerpos de seguridad, son los servicios médicos de urgencias, son los curas, por ejemplo, son los maestros, son la gente que está tratando de ayudar después de un gran evento. Y después, gobierno, economía, como bien Mauricio comentó, estamos hablando, y está bien documentado, que cuando está la gente en un estado de pánico y reactivo, pues opta por tener posturas que no son democráticas y que son posturas que segregan, y son posturas de miedo, y son posturas que también son muy de arranque emocional. Y que, además, la globalización y los medios electrónicos, etc., pues transmite el trauma a diferentes niveles y a diferentes lugares. Entonces, vemos trauma en situaciones y en lugares que están muy lejos del epicentro del trauma, porque hay transmisión de trauma. Y algo característico de la gente que trabaja en medios de comunicación es que reporteros están expuestos a prácticamente todos los niveles de trauma. Desde entrevista de las víctimas o estar cerca de los victimarios y presenciar esto, a entrevistar o estar con familiares o gente con gobierno o proveedores, etc., una serie de cosas, ¿ok? Y los hacen particularmente un grupo de riesgo. De todo esto, lo único que voy a decirles es que, disculpen que no está traducido, esto es para entender el efecto transmisible del trauma, decir que la exposición pre-traumática, es decir, tener un trauma antes de que haya una exposición a un evento violento es un factor de riesgo para quedar traumatizado. En nuestra encuesta tenemos que el 60% de los encuestados reportan haber tenido un evento traumático en su vida antes del año 2006, cuando empezó oficialmente esta guerra contra el narcotráfico y las organizaciones, etc. Hay estudios muy importantes, muy interesantes. Elena Azuala habla en nexos de la cantidad, de que nuestra sociedad es una sociedad violenta y de que hay formas de trauma que son muy comunes que no hemos visto por mucho tiempo. La violencia intradomiciliaria, la violencia en familias, la violencia de pareja, la violencia contra niños, etc. Y que ahora se encuentra eclipsada por la violencia por organizaciones de crimen organizado. Entonces, esto nada más para entender si 60% de nuestros encuestados que pueden estar precisamente de riesgo, pueden tener una situación de riesgo para ser traumatizados. Esto se tiene que estudiar un poco más. Específicamente hablando de trauma, entonces tenemos que la persona que es sobreviviente, hay dos tipos de mecanismos de trauma, de manifestación del trauma, de transmisión del trauma. A nivel biológico entendemos que hay una serie de neuronas que se llaman neuronas espejo. Y que cuando alguno de ustedes levanta el brazo, mis neuronas espejo en mi cerebro empiezan a transmitir y a responder haciendo un patrón como si yo levantara el brazo. Y se cree que ese es el fundamento de la empatía, pues. Que si alguien se siente angustiado, entonces yo puedo sentir un poco esa angustia también. Y eso nos hace vulnerables. Entonces, ser altruista y muy empático es un elemento de vulnerabilidad. Entonces, los trabajadores de la salud, amigos, trabajadores de educación, medios de comunicación, cuerpos de auxilio, de seguridad, etc., por su propia naturaleza, pues, de tratar de ayudar, son gente de riesgo. Y sobre todo, mientras más nos podemos identificar con las víctimas. Esto se llama trauma vicario o secundario. El otro tipo de trauma que sucede es el trauma vertical de padres a hijos. En nuestra encuesta, una tercera parte de los padres reportan que sus hijos tienen síntomas. O sea, dolores de cabeza, problemas para dormir, problemas de conducta, dolores estomacales, cansancio. Y atribuyen esos problemas directamente al estrés y la violencia y el trauma de lo que están viendo en su vida alrededor de ellos. O intradomiciliario también. Pero en este caso, preguntamos específicamente relacionado al trauma de químico organizado, pues. Y lo que sabemos mundialmente es que los niños de la primera intifada fueron los combatientes de la segunda intifada, años después. Y los niños que vivieron en el apartheid, en Sudáfrica, fueron los combatientes de los brazos violentos del Congreso Nacional Africano. Entonces, esto nada más para entender que hay 40 mil huérfanos y un sinnúmero no identificado de niños que están expuestos a violencia y que puede tener repercusiones por generaciones venideras en México. Entonces, es algo que realmente tenemos que hacer. No le digo eso para asustarlos. Hay soluciones y es de lo que vamos a hablar. Medicina mente-cuerpo es una rama de la medicina científica que aparece en los últimos 50 años que entiende de esta conexión que hay obviamente entre la mente y el cuerpo y los sistemas inmunológicos, endocrinológicos, etc. Y que más allá de diagnosticar, lo que hace es movilizar la habilidad de la gente para ayudarse y encontrar soluciones con cierto apoyo, darle herramientas para encontrar la manera de reducir su estrés y de encontrar la manera de dar sentido a lo que les está pasando. No nada más reducción de síntomas, sino encontrar sentido, además de buscar cohesión comunitaria. Es un proceso de abajo hacia arriba y comunitario. Y se utilizan normalmente grupos donde vienen gente de todos lados y se traen por un proceso común. Y lo único que están haciendo es compartir y lo único que están haciendo también es practicar ciertas herramientas. Esto se hace, por ejemplo, en Kózabo. Estos niños en Kózabo, todos perdieron, el 100% han perdido un padre o dos padres durante la guerra de los Balcanes y están practicando estas técnicas. Esto se hace en Gaze en Israel. Este es un grupo palestinos israelíes donde después de estar, finalmente, después de aprender a relajarse, estar más tranquilos, pensar de manera más racional, pueden ver que el dolor de uno y el dolor de otro es el mismo. Y que lo que quiere uno y lo que quiere el otro para sus familias y sus hijos es lo mismo. Y entonces sí pueden sentarse juntos en hacer grupos y estar platicando de lo que tienen que hacer. Disminuir la reactividad con estos grupos. Esto se hace en Nuevo Orleans. Esto se hizo. Esto es Kózabo. Y lo interesante aquí es que son maestros los que enseñaron los grupos. Entonces, otra vez, ampliando cobertura para utilizar no nada más trabajadores de salud. Estos son maestros enseñando las técnicas a los niños. reducción de estrés, etcétera. Estas son mujeres en Gaza y estos son actualmente gente en Haití, fuera de una clínica, en un espacio abierto, entre los escombros, están sentados practicando por cinco minutos alguna de estas técnicas conductuales o de reducción de estrés. Y ciertamente, militares. Gran número de militares ahora con los que se está trabajando en Estados Unidos que vienen o van a Afganistán, a Irak y con sus familias y que han reportado una epidemia de suicidios y de violencia intradomiciliaria y de abuso de sustancias. Los elementos centrales es aumentar el autocontrol, reducir el manejo de estrés, aumentar la resiliencia y fomentar algo que se llama el crecimiento post-traumático, donde la gente puede reconsiderar su vida de otra manera. Y tiene elementos de expresión personal, técnicamente, cuerpo de relajación, habla de nutrición, ejercicio, movimiento, no nada más habla, sino esto se hace y es un apoyo de grupo y de comunidad. Y lo que se ve, por ejemplo, esto es en Cósavo, estudiantes pre y post en post-traumático, la reducción de más de la mitad de síntomas post-traumáticos y 15 meses después esta gente incorporó estas técnicas en su vida y ves todavía más reducción de síntomas post-traumáticos, 15 meses. No es lo mismo que tomar una pastilla de Prozac o un Ribotril para la ansiedad, donde cuando uno lo deja todo vuelve, todo vuelve. Esto sigue. Se perpetúa. Esto lo vemos en adultos en Gaza, donde la calidad de vida aumenta al 71% después de tomar un curso de 8 semanas, porque la perspectiva de vida cambia, donde la reducción de post-traumáticos es del 68%. Lo vemos en niños en Gaza, por ejemplo. Esto es post-traumático y depresión, post-traumático y depresión antes y después de la intervención. Son modelos mente-cuerpo de cuidado. Y lo interesante es que, contrario a otros modelos de esto, cuando uno está enseñando las técnicas, se beneficia a uno, no nada más el que recibe las técnicas, sino la que lo está dando. Entonces, los dos salen con síntomas más bajos. Estos son proveedores de la salud, disminución en irritabilidad y enojo, depresión, fatiga, ansiedad. Dice Hannah Arendt que la política debería servir para la construcción de espacios de coexistencia pacífica. Y yo tengo para mí que lo fundamental que le ocurre a este país es que los instrumentos con los que contaba nuestra sociedad para vivir en paz dejaron de servir uno a uno. Y en efecto, hemos dejado de construir espacios de coexistencia pacífica. Y cuando uno deja de construir espacios de coexistencia pacífica, lo que ocurre es que alguien más se apropia de la plaza pública, de la plaza de Culiacán, de la plaza Gómez Farías o de la plaza de Puebla. Extraviamos el espacio público y sin espacio público, en efecto, todo genera miedo. Decía hace un momento y en ese sentido me parece muy interesante la propuesta de México en Paz. Decía hace un momento, Mauricio, que a final de cuentas la construcción del espacio público no es un hecho natural. Es todo lo contrario. La coexistencia pacífica a la que hace referencia es un constructo artificial construido meticulosamente, invertido por quienes participan en él, para crear espacios de paz. Mi pregunta hoy, y un poco devolvería ahí los planteamientos del doctor Calderón, qué capacidad tendríamos hoy en México para ir recuperando el espacio público, para ir rehaciendo la plaza pública, la plaza pública plural, donde todas y todos quepamos y podamos coexistir pacíficamente. ¿Dónde están los elementos de reconstrucción del espacio público? Que en efecto, vayan empujando las fronteras de esa plaza cada vez a un territorio más amplio para que un mayor número de gente pueda vivir en paz. Gracias por ver el video.